A continuación Juan Buenuán, nació en Temuco en el 77, en el 95 fue parte de los literarios reimpulsados por la Seche Temuco a cargo del poeta Jaime Buenu. En el 98 ingresa a la carrera de Teodología, Directoria y Geografía en la Universidad de la Frontera. Durante este periodo participa de diversas jornadas culturales organizadas por esta casa de estudio y por la comunidad. Ha participado en varios encuentros y actualmente estudia relaciones públicas y producción de eventos en la Universidad Autónoma del Sur y trabaja en su libro inédito, Mudando la Piel. Obtiene la década de creación literaria del fondo del libro en el presente año. Un buen aplauso para Juan Buenuán. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecer nuevamente la invitación a los organizadores y la asistencia al resto de los comensales. le voy a leer algunos textos del poemario El Salteador de la Memoría. Este poema se llama Solo estar de paso en el techo de su afecto. Tragaste la noche como el agua turbia de los rezagados. La tortilla quemada. La tortilla quemada era el día que comías, pues del animal perdiste la cría más corta y en lo siguiente la vergüenza. Toleraste la paga con semillas roídas. Nada dijiste cuando de tu animal predilecto hicieron cazuela o que rompieran la tregua de la cena al lacer a tu hembra a la hora del mote acusanado de palabra o huevo podrido que el asador encuentra en vez de papa. Pero cuando dijeron la mitad de tu pantano para el hermano y sus hijos pensaste en la culebra que con piel alimentaste en la cueva que ahora tendrías que buscar para tus diálogos cubiertos de nalcas y helechos. De tu bolsillo sacaste el último abocado para la criatura y te fuiste al galope buscando una hoja de eucaliptos. Este poema se llama Los sedientos. A propósito. Uno. A la primera trompeta de la noche la sed dibuja calendario sobre taflones. Una copa por cada pena sería como el ángulo sagrado de un hormiguero. Cuando hablan los sedientos. Una mancha es territorio fundado en la premura y la sangre esparida de la misma teta que el vino. Cuando hablan los sedientos. Dos. Al cuchillo estiró la mano separando las monedas de las migas. Luego agregó. No mate al hombre. No lo hice. Lo tomé de sus axilas y lo puse de pie. Lo sacudí y lo senté en mi mesa. Le di de beber y lo contemplé largo rato. Como quien quiere entender el fraseo del fuego y se quema el cerebro con su idioma de brazas. No mate al hombre, le digo. No lo hice. Tres. Por eso salgo de aquí ahora. Yo tengo el rastro que nos salva del infierno, mas no de esta comarca. Yo tengo el rastro, mis pies lo he tatuado con cruz de palqui. Urnas que el viento va clavando son mis rastros, pues el viento es la escarpia de las estaciones. Por eso salgo de aquí ahora. En la noche bebemos las espinas del mundo, pero decir mundo es demasiado para aquel que solo ha visto por el ojo del hacha. Por eso salgo de aquí ahora. La sed no se acaba. Lo que pasa es que ya no hay tierra sana para sembrar el palqui, ni hilos para seguir atando más cruces. Cuatro. Los vi salir entonces, cerré la puerta luego, miré las copas caídas, miré las manchas del piso y pensé que tal vez una de estas noches podría ver como embriagarme en el espacio leve de estas rendijas. Y para terminar, el destete. Ya esta comarca le dio un hijo abismo que ahora prepara su guarida sin olor a mis pechos. El que montaba en su ira da brincos y hondé a su seminaledor hacia la única raíz que no pude revelarle. Así lo veo arrojado al camino que orillé entre las barbas de la noche, donde sin temor me hice la faena de darle hermanos sin rostro. Y manaron de mí sus hermanos, y manaron de mí los hermanos de tantos, tantos que ahora son sus propios enemigos. Porque yo desaté las jaulas rodando entre humedales y amamanté al barranco que de mí aún brota y brota. Él es el tajo que apañé hasta que estiró su hueso y carne y me obsequiaron maldecir en la mirada y buscar a lana sin mi olor para su espondrijo. Él es el tajo que de mí nunca nacerá de mi todo, porque mi pecho es el fuego que eterniza el hierro que seguirá hiriendo mi semilla y la suya. Gracias.